En el auditorio de la Universidad Regional Amazónica Iquian, institución quien conjuntamente con la Dirección de Educación del Distrito Educativo 15D01, el Instituto del Fomento de la Arte, Innovación y Creatividad, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Napo y la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, CETEC, dieron a conocer el concurso intercolegial de artes. En esta primera edición vamos a hacerlo con los colegios de Tena y de Archidona. Y como os decía, es el viernes, este viernes 18 a las 11 de la mañana, de las 11 hasta las 2 más o menos tenemos previsto. Evento que se realizará en el Coliseo de la Unidad Educativa Nacional Tena, este intercolegial tiene la modalidad abierta en lo que podrán participar en música, danza o teatro. Vamos a tener la participación alrededor de 15 instituciones educativas ya con sus actividades artísticas. Ellos han estado pendientes, nosotros hemos estado visitando a las instituciones para cualquier detalle, para brindarles un asesoramiento, cualquier inquietud que ellos han tenido. Estaremos nosotros contando alrededor con cerca de 2.000 estudiantes participando de este evento importante para las diferentes unidades educativas que, por cierto, ya se están inscribiéndose de acuerdo a los grupos y la temática que nosotros lo hemos puesto como organizadores de este evento. El trabajo conjunto de las instituciones permite la gestión de premios que van en beneficio de los establecimientos educativos. Primer lugar, una computadora y un kit de libros. Segundo y tercer lugar, una caja amplificadora y un kit de libros. La metodología de calificación será sobre 60 puntos y la presentación de cada participante tendrá una duración de 3 a 6 minutos. Por otro lado, la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas dio a conocer que estos eventos son estrategias para ocupar el tiempo libre de los estudiantes en áreas para el fomento de la cultura. De crecer como personas y de contribuir a la sociedad. Nuestro eslogan frente a esto es Aprovecha tu tiempo, elige vivir sin drogas, es mejor. Les invitamos a que todos participemos activamente y también la participación de los padres de familia porque el rol del padre de familia es sumamente importante. A su vez, invitó a los padres de familia y ciudadanía a participar del Intercolegial de Arte, Música, Danza y Teatro que se realizará el viernes 18 de mayo a partir de las 11 de la mañana en el Coliseo de la Unidad Educativa Nacional TENA. ALI TV, la Televisión Pública de Napo.